¡Albaceteñas y albaceteños, ¡viva la Virgen de los Llenos y viva la Feria de Albacete! Sobre las nueve y media de la noche y desde el balcón del Ayuntamiento Municipal, el productor y director Gabriel Olivares pregonaba la Feria de Albacete con un discurso teatralizado muy original, en el que no faltaron los típicos chascarrillos y tradiciones de la feria. Albacete, entre el 7 y el 17 de septiembre, tiene un olor especial. Al pregonero lo de los olores le parece una idea fantástica y les pide a los asistentes que digan en voz alta el primer olor que les venga a la cabeza cuando piensan en su feria. Uno tras otro van perfumando la plaza del Altozano. A mí me huele a tierra mojada a primera hora de la mañana. Un niño levanta la voz, igual es un sobrino del pregonero. Y algodón de azúcar, y agarrapiñadas, y amazorca de maíz. El productor fue el protagonista de su propia historia en tercera persona, pero no el único. Su padre, Higinio Olivares, también tuvo un papel destacado y no faltaron otros ilustres albaceteños como Damaso González. De debajo del hotel Los Llanos, tienes a Damaso. Y el hombre de las muletas que está allá abajo, no me digas, es Rodrigo Rubio. Sí, hijo mío. Y ahí están los tíos y los abuelos, medio Montalvos y media Murcia, han venido hoy albacete a verte. Finalizado el pregón, arrancó el acto de proclamación de los manchegos de la Feria 2018. Cortés Rubio y José Luis Navarro han sido los elegidos. Lo vamos a dar todo por representar esta tierra tan maravillosa que es la nuestra, por este albacete, por nuestra feria, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Viva albacete, viva la Feria, viva la Virgen de los Llanos. Sonia Jiménez y Pedro Zafrilla y Yasmina Moreno y Miguel Ángel López serán los manchegos de honor.